Blanca, ayer descubrimos en el tráiler que vas a tener una trama de misterio que muchísima gente no lo sabía. ¿Qué importancia va a tener esta trama en tu personaje, en la serie? Es la presentación del personaje. Ella, Lidia, no llega con la misma intención que puede llegar cualquiera de sus compañeras. Ella va con un objetivo muy, muy, muy concreto, se vio en el tráiler. Y es saldar una serie de cuentas que tiene con su pasado y por fin dejarlo atrás. Pero el pasado siempre vuelve. Y sin ir más lejos, está en la propia compañía de telefonía y se da con el de cara. Y bueno, tiene que superarlo, sortearlo, vivirlo quizá otra vez y gestionarlo bien. Ana, ayer descubrimos también que tu personaje va a vivir una historia de amor diferente. ¿Cómo va a ser esto en la época? A mí cuando leí el guión con esta trama que tengo yo de amores, me pareció muy rompedor y muy arriesgado el meter algo así en una serie de época. Pero luego, viendo los pocos vídeos que hemos visto y también las tramas de las demás, es que tenemos tramas muy rompedoras, muy actuales, muy de conflictos que ahora mismo se están hablando. Entonces, al final todo tiene su sentido y no queda tan disparatado. Pero es cierto que en el primer momento dije, Dios mío, en los años 20 pasarían estas cosas. Bueno, pues si pasan vamos a hacerlo lo mejor posible. Y que sobre todo esas liberaciones, esas experiencias que tiene Carlota siempre estén, que no sean incoherentes, sabes, que tengan su sentido respecto a lo que ella siente, a quien quiere, a quien no quiere. Simplemente que, bueno, pues es una chica que le gusta experimentar y que le gusta y es muy, muy vividora de las experiencias que le aparecen en la vida. Entonces, ella no va a cerrarse en banda nada. Nadia, como decía tu compañera y también nos escuchamos ayer, la historia quería mantenerse como fiel, también a ser un poco contemporánea, que la gente se pudiese identificar. Tu personaje quizás es el más chapado a la antigua. ¿Cómo ha conseguido conectar con el espectador actual? ¿Cómo lo puede conseguir? Pues yo creo porque es muy humana. Margará yo creo que es muy ingenua y sobre todo creo que empatiza mucho con ellas y que creo que puede, ojalá que empatice con el espectador. Viene de un pueblo, para ella todo es nuevo. Está aprendiendo a vivir, yo creo. Aprendiendo a enamorarse, aprendiendo a querer. Todo es nuevo, todo. Y aprendiendo a ser, a ser, en realidad. Maggie, ¿qué diferencia hay entre Vis a Vis, que es una serie de mujeres, y Elastiras del Cable, que es otra serie de mujeres? Pues tiene bastante similitudes, la verdad. Son mujeres muy, de verdad, muy reales y no son arquetipos, o sea, no es el arquetipo de mujer que siempre se pinta en la ficción, que está al servicio del hombre, sino que en este caso las mujeres son protagonistas y son mujeres muy complejas, que no son, digamos, arquetípicas en el sentido de o muy buenas o muy malas. No, no, es que, pues como, son mujeres de verdad. De la vida real, que, bueno, pues que te puedes encontrar, bueno, algunas pues tienen como historias un poquito más oscuras, otras, pero yo creo que la similitud que tiene es precisamente eso, que son personajes complejos. Blanca, como has dicho antes, el pasado siempre vuelve. ¿Cómo ha sido volver a grabar con tantos compañeros del internado? Pues ha sido un remember bastante especial. Han pasado muchos años, pero el reencuentro ha sido muy entrañable, porque te reencuentras con gente con la que has convivido durante muchos años cuando eras muy pequeño y han pasado muchas cosas, nos han pasado a los tres muchas cosas desde entonces y hemos vivido mucho. Y de repente encontrarse, te miras con los mismos ojos y eso es extraño, porque dejas todo esto que ha pasado en estos años, te lo echas un poco atrás y de repente como que te miras a la esencia más pura que tú conoces de cuando yo, pues a ellos es que les conocí cuando tenía 19 años, pues imagínate. Ana, ¿tú crees que las cadenas generalistas tienden a suavizar las tramas y en esta serie no va a ser así en estilas de cable o en Netflix? Puede ser, puede ser que Netflix al tener esa capacidad de que el usuario tenga el control y elija el contenido que quiere, se le ofrezca los contenidos sin filtros, sin suavizar cosas, ni a nivel político, ni a nivel de violencia, ni a nivel de sexo, que son un poco siempre las tres cosas que más se censuran o más se tratan de otra manera. Como el espectador es el que elige exactamente qué es lo que quiere ver, cuándo lo quiere ver y es él el que se lo gestiona, Netflix lo que hace es darle ese contenido, ese panel, esa gama de colores para que ellos elijan el que quieran. Y evidentemente las generalistas o las públicas, pues bueno, van con muchas cosas detrás, que prefiero desconocer, porque así me como el tarro menos. Soy más feliz con el desconocimiento. Chicas, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.